Una matina, mi sona sato, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Una matina, mi sona sato, e otra va a to' rima, son Una matina, mi sona sato, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Una maquina, mi sona sato, e otra vato linda son. Oh, partellano, volta a mi vida. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Partellano, volta a mi vida, que me siento a ti morir. E si yo muio, da partellano, bella, chao, bella, chao, chao, chao. E si yo muio, da partellano, tu me debis se pelir. De se peliré la sua montaña, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Se peliré la sua montaña, si tu lombra tumbe. E si yo muio, da partellano, bella, chao, chao, chao. De se peliré la sua montaña, mi sona sato, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Una montaña, mi sona sato, e otra va todo lindo aso. Oh, partellano, volta a mi vida, oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. E si yo muio, da partellano, bella, chao, bella, chao, chao, chao. E si yo muio, da partellano, tu me debis se peliré. De se peliré la sua montaña, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. De se peliré la sua montaña, si tu lombra tumbe. Una montaña, mi sona sato, bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 chao. Una montaña, mi sona sato, e otra va todo lindo aso. Una montaña, mi sona sato, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Una montaña, mi sona sato, e otra va todo lindo aso. Oh, partellano, bórtame vía, oh, bella, chao, bella, chao, 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 chao. Partellano, bórtame vía, que me siento a timor. E si yo muño, da partellano, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. E si yo muño, da partellano, tu me debes se pelir. De se peliré, la sui montañe, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Se peliré, la sui montañe, si tu lombra, tu un bel. Se peliré, la sui montañe, si tu lombra, chao, 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 chao. Se peliré, la sui montañe, si tu lombra, chao, 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 chao. Una mattina, mi son alzato, o bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Una mattina, mi son alzato, e otra va torni un brazo. Oh, partellano, portame via, oh, bella, chao, bella, chao, 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 chao. Partellano, portame via, que me siento a ti morir. Que soy un millón, de partellano, bella, chao, bella, chao, 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 chao. Que soy un millón, de partellano, tu me debes se pelir. De se peliré, la sui montañe, si tu lombra, chao, bella, chao, 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 chao. Se peliré, la sui montañe, si tu lombra, chao, chao, chao. La sui montañe, si tu lombra, chao, 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 chao. La sui montañe, si tu lombra, chao, 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 chao.